El tribunal produjo, el magistrado ponente, el doctor José Alé Ruiz, produjo ayer un auto en virtud del cual inicia el trámite en el tribunal, ordenándole a la secretaría que fije en lista el expediente o el negocio, para que en los próximos 10 días hábiles que dura la fijación en lista en el tribunal, los intervinientes que tienen derecho a intervenir lo pueden hacer, y específicamente el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Mesa. ¿Después de ese proceso qué sigue, señor Procuraduría? En los 10 días hábiles siguientes que dure fijado en lista, que es la oportunidad para las intervenciones, cerrado ese término, el magistrado definirá la exequibilidad o no de la consulta que se autorizó por el Consejo de Ibagué. ¿Cuál será la suerte de los concejales que votaron positivo a esta consulta, pese a que usted en el esbozo que hizo ante la corporación, ante los cabildantes, le señaló que ellos tenían algún tipo de sanción disciplinaria si la votaban a favor? Una eventual acción disciplinaria. El documento que se radicó en la Secretaría del Consejo, ese día de la intervención que yo hice como vocero del Ministerio Público, justamente por eso optamos, porque la posición nuestra quedará escrita y formalmente radicada en la Secretaría del Consejo de Ibagué. En ese documento claramente se señala que en el evento en el cual se consolidara el voto de aceptación del Consejo, de conveniencia del Consejo, sobre la convocatoria de la consulta, en criterio de la Procuraduría, se estaría actuando sin competencia al respecto y esa falta de competencia podría eventualmente originar una función disciplinaria en contra de los concejales que optaran por votar afirmativamente la conveniencia de la convocatoria de la consulta. ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal para determinar si la consulta se la hace o por el contrario, si la consulta no se hace? El término expresamente no está propiamente señalado, pero se entiende que como es una acción constitucional, debe definirse prontamente. Además, creemos que la expectativa ciudadana en torno al tema es considerable, es un tema de amplia trascendencia social, política, jurídica, económica. ¡Gracias!